¡Señoras y señores! Bienvenidos el Clásico Nacional en la liguilla del fútbol mexicano Clausura 2024 será la octava serie que se ven las caras en la fiesta grande del fútbol mexicano desde la apertura 2017 en aquel torneo en que la Chivarayas del Guadalajara levantaron el título se vio una sequidilla de resultados negativos para las rojiblancas las águilas han salido avantes el día de hoy en compañía de Mónica Redondo, de Natalia León, Paola de la Torre y este quien les habla, Luis Mario Sobret, le damos la bienvenida ¿Cómo estás Mónica Redondo? Emocionada, muy contenta por esta serie del Guadalajara contra las Águilas del América y feliz de estar contigo con Natalia y con Paola en su debut ¡Qué forma de debutar en el equipo de la Liga Femenil por Fox! Este enfrentamiento ya decías, la primera serie, la primera vez que se dieron las caras en liguilla ganó el Guadalajara y a la postre quedaron campeonas después vinieron seis series donde América dejó tiradas, tendidas, digámoslo así haciendo la analogía con el box, las dejó sobre la lona a las del rebaño pero hablando en fase regular y de lo que ha sido el enfrentamiento de Chivas América de los últimos partidos, había habido siete enfrentamientos en liguilla donde se habían visto las caras y América no perdía hasta esta fase regular donde el Guadalajara consiguió la victoria dos por uno Bueno, sí, partido muy polémico por cuestiones arbitrales Se vieron las caras en el Apertura 23 semifinales en este estadio 2x2 Natalia Leone ¿Cómo está Luis Mario? Qué gusto estar con ustedes, con Moni, con Paola Lo cierto es que el Guadalajara tiene una racha de cintura en el terreno de juego, las que dirige el día de hoy Joaquín Moreno Solamente dos modificaciones con respecto al partido pasado donde derrotaron uno por solo a las rayadas Sale Blanca Félix en el arco en la línea de cuatro con Damaris Godínez, Kimberly Guzmán Yaco Rodríguez y Chely Torres en el medio de campo Regresa Karo Jaramillo acompañada de Dani Delgado Va a estar Gabriela Valenzuela, Viri Salazar en el once inicial Además de Adriane Turbide y Alicia Cervantes Es el once que manda Quino Moreno Perfecto, bueno, vamos a repasar entonces lo que manda Ángel Villacampa para sus águilas Con Itzel Velasco en el arco, esa probable línea de cinco Con Rodríguez, Pereira, la otra Rodríguez en la central Como carrileras Niki Hernández y Karen Luna En el medio de campo estará Josser Ejel Ailina Viles también jugará por carriles internos Sara Lubert y Kiana Palacios por los costados Y por supuesto tenemos a Katy Martínez, la máxima anotadora de la Liga MX femenina Ya le platicaba yo que Francia María González será la silbante central En compañía de Daniel Pantoja, Alma Karen Martínez y Mario Terrazas Es la cuarteta que está en el terreno de juego Pero tenemos en el VAR también experiencia Porque el día de hoy ya se aplicó por primera vez Ese VAR con la emisión del audio de parte del árbitro Para explicar lo que se marcaba Una pena máxima en favor de León El día de hoy espero yo que no tengamos que recurrir al VAR ¿Quién está en el VAR, Mónica Redondo? Lizeth Amairani García fue la árbitra designada para estar en el videoarbitraje Acompañada de Jessica Morales como Avar Ellas serán quienes asistan a Francia María González Para saber si es necesario precisamente el uso de la tecnología Para cuestiones arbitrales y que el juego sea más justo Ya citabas hace un momento que Guadalajara le gana dos goles por uno A la Chivas Rayadas de Guadalajara en el torneo regular Con lo cual habrá que presumir Natalia Que son 42 partidos de local en torneo regular para Chivas Sin conocer derrota en el Acron 35 victorias, 7 empates, 125 goles anotados en la ruta Es que simplemente ha sido una fortaleza la casa del Guadalajara Y en los momentos más oscuros en este torneo El Guadalajara algo hacía que no perdía Y eso pasó por ejemplo con el Atlas Un partido que estaba decantado para que se lo llevara el conjunto rojinegro Al final un penal En el caso del clásico nacional de fase regular Un partido con polémica arbitral Dos circunstancias muy puntuales En aquel partido que termina ganando el Guadalajara Ojalá al final de este encuentro no terminemos más Hablando del arbitraje que en sí Del juego, de lo que vamos a ver deportivamente en el terreno de juego Es la octava liguilla consecutiva del rebaño América no ha faltado a una sola cita en el torneo Principal en la fiesta grande Se ha quedado en los cuartos de final en el clausura 2021 A manos de Tigres en el clausura 2022 A manos de las Tuzas del Pachuca Habitualmente clasifica la siguiente ronda Así que los números por supuesto Nos hacen pensar en que el día de hoy Es un partido sumamente parejo Más allá de cómo llegan las Águilas del América Que el tema principal con América ahora mismo Es la ausencia de Aurílica Casi lo que te significa La jugadora europea en el medio de campo Para la escuadra precisamente de este hombre Nájel Villacampa Que él ya no lo platicaba en Fox del Femenil En alguna ocasión Tengo todavía esa espinita de que América no ha podido ganar Con su mando en Guadalajara Y yo le digo que aquí se pone a girar el balón de la liga BBVA MX Femenil Qué lindo es verlo correr a través del césped del estadio Akron Entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara Con estas Águilas del América que tratarán de penetrar por esa zona Donde atención a la llegada de Sara Lubert Y también por parte de las Águilas del América Que están teniendo su primera llegada Una jugada de peligro para Kiana Palacios El balón rebota Y es propiedad otra vez para las Águilas Nicky Hernández Tiene la presión de Viridiana Salazar Sigue Nicky Nicky con el intento de centro Tenemos primer tiro de esquina El primer córner por la punta de la izquierda Es para las Águilas del América Me llama mucho la atención Quien ha estado marcando a Nicky Hernández Y es Viridiana Salazar La que hace esa labor de sacrificio Que deja esa zona de ataque Para descender y ir a esas labores Nicky Hernández es una lateral sumamente profunda Así que veremos mucha actividad por esa zona izquierda Vamos a ver si Aileen Avilés Hay aire, aire, corre en la cancha de la cruz Conecta un buen centro y buenas rematadoras Ahí está Just the Boss El servicio abierto El remate que va por encima de la cabaña de Blanca Félix Seguramente Natalia León Conforme vaya platicando el partido Sería importante señalar La valía que ha tenido en esta temporada Vamos a saludar en su debut a nuestra compañera Paola de la Torre Vaya forma de presentarse en el Clásico Nacional Bienvenida Paola Está muy emocionada ¿No? Como nosotros cuando viene el servicio de Karen Otra vez Karen de lado a lado La 26 de las Águilas de la América Llevando el balón a la posición en donde se encuentra La 26 de las Chivas Rayadas del Guadalajara Pedía a Kiana Palacios un movimiento por la franja Ahí ya comienza un poquito de pique Algunos problemas de Delgado para sacar la pelota Parece caro Jaramillo Jaramillo va a tener una muy buena batalla con Orejel Orejel que acompaña en ese 2 contra 1 Recupera para las Águilas de la América Le roban a Kiana Palacios El ejemplo lo pone Boyi La salida que Guadalajara hace el momento no ha logrado tener Se marca una infracción Será un poquito más de tranquilidad para las Chivas En estos primeros instantes Con una presión alta de las Águilas Sí, ha sido más cómodo el traslado del balón Por parte de las Águilas de la América Una buena salida Y después cuando recupera Chivas El América con una buena recuperación tras pérdida Creo que caro Jaramillo tendrá que evitar el duelo con Joss Orejel ¿Qué falta le va a hacer a Chivas, Cassandra Montero Que hoy no está disponible No estuvo desde la jornada pasada Que es ese equilibrio en el medio campo Y la que tendría que estar en esa disputa con Joss Orejel Por el físico, por la corpulencia Así es que caro seguramente tendrá que buscar otro tipo de espacios Es una lesión muscular en el recto femoral derecho para Cassandra Montero El tema es que el pronóstico para su regreso está sujeto a evolución Y por el tema luce complicado Que sea pronto cuando estás jugando prácticamente cada tres días Aquí viene la extensión de la pelota para Damaris Godínez Tiene por delante a una velocista como Gaby Valenzuela Dos a la marca para desarmar Karen Luna es la que tiene El intento de salida por parte de las Águilas de la América Tiene que recurrir a esa línea de tres el día de hoy Que ha enviado Villacampa Con Pereira como la pieza clave Como la capitana de esta institución de las Águilas de la América No como capitana sino como una pieza fuerte En el diálogo zona baja Y hablando también de jugadores importantes por el lado del Guadalajara Regresa la alineación titular Caro Jaramillo Que Caro recibió su cuarta tarjeta amarilla en el partido contra Pachuca Entonces si juega contra Cruz Azul que fue la jornada 16 Pero para la última contra rayadas No te vamos a arriesgar Si quieres tómate un break Mientras tanto en Mexbet mejoramos cualquier bono de bienvenida Sin depósito el momio para el empate entre Guadalajara y América Es de más 240 si apuestas 500 Cobrarías 1700 Descarga la app Y conoce más en Mexbet.mx Cuidado con esta pelota balón parado para las Águilas de la América Tiene buen juego aéreo Tiene buenas rematadoras Lo sabe Blanca Félix que adelanta unos metros No se queda anclada debajo del travesaño Servicio cerca del manchón penal Logra conectar la defensa de Guadalajara Sin embargo Rodríguez es la que captura Persigue Chely Torres Chely Torres intenta estorbar El servicio termina en las manos de Blanca Félix Probablemente sea la mejor campaña de Blanca Félix Al menos los números nos dicen Nos indican Que cuando más la ha necesitado Chivas Ha respondido y está en el top 5 de mejores atajadoras de la campaña de la liga Otra vez la extensión de pelota Buen centro a las manos sin problema Para Blanca Félix La salida con Damaris Godínez Ahora para Valenzuela La presión alta de Karen Luna Luna conecta por el centro Palazaro en lugar El disparo que no llega Retrasa para Luna Balón por el centro Tiro Blanca Félix En un balón que va por el centro Por parte de Keanu Palacios Hay nervio Por parte de las Chivas Sumale una tajada más de Blanca Una tajada más Pero ya tendría que ser preocupante Tantas llegadas Deja tú tantas llegadas La presión que está haciendo América En la primera línea del Guadalajara Que está provocando estos errores Y después los espacios que están dejando Entonces A ver ¿Qué se hace en estos casos? Pues de entrada que Blanca salga de seguridad Salga largo Y buscar otros espacios libres de presión Mira, aquí en el intento de cobertura Gaby Valenzuela Tiene un contacto ahí con Karen Luna Que Gaby era lo que estaba pidiendo La falta, ¿no? Por eso le reclama ahí a Francia Después se conectan también las que saben, ¿no? Sara, Kiana La presión la estaba tratando de hacer King Guzmán Pero encontró ese espacio Donde Kiana estaba sola Y a una jugadora La calidad de Kiana No la puedes dejar sola dentro del área De hecho, a ninguna de las agilas Ahora la puedes dejar solas A ver Y con Sara Lubermoni Tener muchísimo cuidado En las coberturas Sobre ella dentro del área Sí O sea, es peligro inminente De cometer la penal Ahora Ibar Es correcto Aquí viene el rebaño sagrado Cruzando por primera vez la media cancha Extienen el balón para Viridiana Salazar Tiene la marca de Rodríguez Servicio que termina tapando Rodríguez Así que tenemos tiro de esquina El primero en la contienda Para Guadalajara Se viene Caro Jaramillo Itzel Velasco está observando Cuáles son las opciones en ataque para Chivas Así que manda a sus mejores futbolistas en juego aéreo Oregel marcando a Kimmerly Servicio abierto Que pasa de lado a lado Todavía va a rescatar el corazón de Chivas Alicia Cervantes Intenta la jugada individual Se lleva a Pereira Sigueli Chá, queda largo Ahora sí saludamos a nuestra compañera En su debut Paola de la Torre Bienvenida Compañeros Qué gusto saludarlos en esta transmisión Ya lo dice en mi debut Y que debute con este partido de Clásico Nacional Cuartos de final de ida Es un partidazo sin duda alguna Así que estamos listísimos para vivir este gran juego Sin lugar a dudas Un partido que genera muchas expectativas Y que si hablamos de historia Bueno, decíamos al inicio Son ocho series las que han disputado Desde la apertura 2017 Cuando Chivas eliminó a las Águilas del América ¿Qué ha pasado, Mónica Redondo? Bueno, América se ha quedado con las series Seis consecutivas Buena combinación por el centro La barrida de Ailina Viles Le queda Licha Cervantes Que intenta este disparo Que se va por encima de la cabaña de Velasco Tenemos ahora una respuesta De parte de Guadalajara A lo que había hecho en los primeros cinco minutos Las Águilas Sí, que se anime el Guadalajara y el frente Le va a dar otro saborcito al compromiso Porque cómo te vas a defender Teniendo el balón, ¿no? Y conforme vayas Haciéndote la posición del esférico Puedes ir avanzando Generando opciones También poniendo peligro la meta de Itzel Velasco Y de esas seis series que mencionábamos La más reciente fue en el torneo pasado Apenas las semifinales En este partido En donde tomó ventaja Las Águilas del América Con gol de Cathy Killer Y después Aligol Doblete Licha Cervantes Para la paridad Y en la cancha del estadio Azteca Montero Adelantada A las rojiblancas Que terminaron cediendo su boleto A la gran final Para Las Águilas del América Y le ha tomado la medida El equipo de Cuapa A las Chivas Aunque en casa A Chivas no le ha ido mal O sea, Villacampa No ha ganado en el Acro Por alguna u otra situación Y es lo que tiene que aprovechar El Guadalajara En este juego de ida Hay un común denominador Cuando Villacampa Y su equipo dirigen O bueno Cuando su equipo está en el Acro América toma ventaja Y posteriormente La pierde Siempre le han empatado Sobre el final Aquí Guadalajara Quiere pegar primero Licha Cervantes Abre el espacio Para jalar la marca Le cae la pelota Virigol Llevaba dirección de puerta Tiro de esquina Cortesía De la tía Pereira Le mete con toda la cabeza Andra Pereira Para impedir Que ese disparo fuera Con el dirección del arco Y bueno Al final Por el bote que tiene El balón No alcanza Itzel a impedir Que fuera el tiro de esquina Pero ella estaba Haciendo el recorrido Hacia el otro costado De la arquera De las aislas Y ahí viene otra vez El cobro del córner Que el pasado No le salió tan bien a Caro No es el tiro de esquina Que ella suele cobrar Fue demasiado abierto Y después se perdió la acción Coincido ¿Sabes por qué? Porque Licha estaba libre No tenía marca Se supo mover Y desaprovechó Ese tiro de esquina En Chivas Ahora tiene dos opciones Guadalajara Carga un poco el área Con tres rematadoras Dentro de la zona de Velasco Las demás En movimiento constante Por supuesto Para hacer caer En el error A la defensa Algo está sucediendo Quiero ver la repetición Por el disparo Y la forma En la que conecta Con Pereira ¿Me estoy adelantando? No me leen la cabeza ¿No? Es que se me olvidaron Mis lentes Mira acá Mira acá Es bravísima Porque está Está pisando línea Ojo Está pisando línea Pero no sé si el brazo Está por fuera Atención al tema Del bar La perspectiva No nos ayuda Obviamente Desde la toma Que tenemos Porque nos vamos Con una finta Que solamente Lebró el brazo Como una mecánica De salto Pero Pues al parecer Le están diciendo A Francia Que hay un contacto previo Con el brazo Y después El rechazo de cabeza Y seguro Están reclamando El tiempo En la espera Pero Francia La hace cara De como Ni modo Así es Así es El procedimiento Y además Le reitero Si usted nos acaba De sintonizar A través de la pantalla De Fox Sports En el partido anterior Se explicó Está adentro Se explicó De parte del silbante Qué es lo que ha marcado No estamos interpretando Nosotros Si va al bar Informa No explica Informa Si va al bar Ella Les va a informar Qué es lo que está marcado Sí Y en la abierta Así se ve un contacto previo Un rostrón con el brazo Sí Se ve que primero Pega en el brazo Señoras y señores Va a ir al bar Va a ir al bar No nos podemos adelantar Paola de la torre La gente ¿Cómo lo vive? La gente aquí en el estadio Bacron está aplaudiendo Porque pues probablemente Se pueda marcar algo A favor de su equipo Y el árbitro central Ya de hecho Ya está ahí Checando esta jugada En el bar La banca de la América Aquí no sabe Qué es lo que está sucediendo Y no se lo pueden creer Entonces hay que ver Qué es lo que sucede Y a ver qué Dictamina El árbitro central Mira En la toma abierta Ya nos quedó claro Que sí es dentro del área Brava Y el lazo Brava Sí En el sentido Que si está dentro O no está dentro Van a tener que sacar los vectores Están acercando la imagen Para que le Francia María González Para que se haya contacto Primero en el codo Sí Lo hay Es sobre Fuera O dentro Momentos de tensión En este instante Quino seguramente Espera Mira Esta toma es más clara Sí Y sí está dentro Sí Está dentro Está calentita Qué bueno que yo no soy Francia María González Y que tenga que tomar La determinación Le abro el micrófono A la silbante En cualquier momento A ver Francia Díganos Penal Penal Para Chivas Penal Para Chivas Rayadas El bal A la tarjeta amarilla Para la tía Pereira Se viene la oportunidad Para el rebaño sagrado Lo platicamos En los duelos anteriores América tomaba ventaja Chivas ahora Quiere pegar primero Sí A ver Hay que decir que América En estos primeros 12 minutos Estaba jugando mejor Creo que estaba haciendo Mejor juego colectivo Pero Ante esta situación Pues no No hay duda Y qué buena noticia Que ya tenemos Vara Aunque sea en esta instancia De liguilla Porque se van a disipar Muchas dudas Sí Porque nosotros Lo habíamos visto Porque en el clásico pasado Cómo terminaron las cosas Sí, claro Ahora lo repasamos Bueno, por un penal A favor de América Que por una falta Fuera del área Y una expulsión Para Kiana Por una excepción Que ni siquiera Tuvo nada que ver De ella Toma el balón La goleadora La goleadora Las Águilas Dice Para Velasco Y la primera heroína Para las Águilas Voy inmediatamente Ahí está Y la importancia Virtud y acierto Que le marcan ¿Verdad? 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 Por la franja De la derecha Lo que les compartía Apenas Ese es nuestro tercer partido Que tuvimos el día de hoy Llegamos una bonita triple cartelera Y comenzamos con el partido De ida de la gran final De la categoría sub-19 Donde América Otra vez está peleando Por el título Y se enfrentaba A las Tuzas del Pachuca Bueno, fue el partido En el estadio Hidalgo Tuvo un penal Valadez Para cobrar Y Valentina Murrieta Prácticamente igual Le detuvo El penal A la jugadora De las Tuzas Hoy las arqueras De las Águilas Luciéndose Desde Puso en su portería Ante los penales Insiste América En presionar La salida de Guadalajara Obligando a dividir Del otro lado Intenta rescatar Viridiana Salazar Participa Chely Torres Le gana la posición Las Águilas de la América Y termina negociando Una falta Katy Keeler Máxima anotadora En la historia De la liga BBVA MX Femenil Por debajo Está Licha Cervantes Sí, por supuesto Máxima Anotadora Del Guadalajara No sé Si Licha A ver Creo que no ha regresado A su 100% Después de la elección Te dejo Buen centro Peligroso Mejor filiado Por la defensa De Jaco Rodríguez Va con todo Caro Jaramillo Hay un choque Con Joss de Vos Inmediatamente Paola Hacen ingresar Al cuerpo médico De las Chivas Sí Debido al fuerte choque Las asistencias médicas Ya ingresaron Al terreno de juego Justamente Para revisar A la jugadora Para ver si está todo bien Y si puede continuar En este partido O no Por ahora Pues la jugadora Continúa Y tendida En el terreno De juego Sus compañeras Ahí observando Si se encuentra Bien Hay que ver Hay que ver Si logra seguir En este partido Que se ha vivido De una forma Intensa En estos primeros 20 minutos Y ya ingresó También el especialista En conmociones cerebrales Fue un choque De cabeza Más duro O al menos Caro Jaramillo Al parecer Se llevó La peor parte Vamos a Estar atentos A ver que sucede Con La Mediocampista Del Guadalajara Es que Realmente Por altura Por físico Es más Mucho más fuerte Dios Es entre El contacto Corporal Pero también Hay golpe arriba En la cabeza Quedó más Sanglo Que da por el impacto No lo fuerte Del contacto Con Orgel No perdamos de vista Como comentario Aleatorio Pero importante Subrayar Que las Águilas De la América Ya han conseguido Su boleto Al torneo De la CONCACAF Así es Formando parte Junto con Tigres De los dos únicos Equipos mexicanos Confirmados Hasta el momento Falta un lugar El siguiente campeón El campeón De esta clausura 2024 Que América Lo consiguió Vía puntaje Es correcto Fue el equipo Que más puntos hizo En el año Futbolístico ¿Qué pasa Si vuelve a quedar Campeón Tigres Ahí es donde Empiezas Tienes que abrir El lugar A otro equipo Más Y seguro Te vacía De los puntos Claro Distribución Por el sector De la derecha En donde Viridiana Salazar Tiene problemas Para controlar Buena intervención De Delgado La salida De Chely Torres De Chely Torres Deja un hueco Sin embargo Intenta Viridiana Salazar Cumplir con esa labor De sacrificio Nicky Hernández Tiene velocidad Descarga Para Katy Killer Otra vez Hernández Dos en el área Viene Terranator Al final El balón Termina estrellándose En el dorsal Número 20 Saque de puerta Para Chivas Qué peligrosa E insistente Es la llegada De Nicky Hernández Por izquierda Sí, por supuesto Que te va a generar Superioridad Más allá De Sara Luber O de Kiana Palacios Que son las que están ahí De fijas Por las bandas Los arribos De Nicky Hernández Con esa profundidad Son peligrosísimas Y ahí es en donde Chivas tiene que cuidar Bastante esas marcas No desorientarse Y estar Por supuesto Pendientes De Nicky Hernández Que no te vayan a hacer Dos contra uno Otra vez Revientan En donde trataba De capturar La pelota Alicia Cervantes Va a buscar Presión alta Sobre la guardameta Velasco Esta viene Reventando el balón Gana por arriba Kimberly Guzmán Pero la deja Medio camino En el meridiano Para que aparezca Hernández Nicky Para Sara Luber Ailín Le da juego Por derecha La subida De Karen Luna Se quita la barrida De Valenzuela Sin tro Que corta De buena manera La defensa Del rebaño sagrado Y ahora viene Mucho sacrificio De Chivas Está jalando El balón Desde el propio Territorio La doctora Boyi Turbide Y es que Chivas Eso le hizo Mucho daño Contra Pachuca La movilidad De sus delanteras Es el que una Yerleidis Como lo está haciendo Enrique Hernández Ser tan profunda Por banda Y después Es intercambio De posiciones Entre delanteras Creo que Villacampa Ha detectado Esta fórmula Y es el equipo Que tiene la tendencia Del balón Y hacer sufrir De la chivas Conocer derrota En este estadio Acron El rebaño sagrado Paola La afición Como va En las tribunas De este bellísimo Inmueble La afición Ahorita Está calmadita Después de que Alicia Cervantes Falló Ese penal Bueno Que se lo atajó Justamente Ixel Velasco La afición Como que se calmó Un poquitito Las jugadoras Del rebaño sagrado Pues tratando De ahí Buscar nuevamente Las oportunidades Pero al momento Yo veo todavía La afición tranquila Es un volcán En erupción Habitualmente Cuando el rebaño Conecta Y es fundamental Pero América Sabe lo que es Enfrentar A estas chivas En este estadio Si bien es cierto Lo platicaba Natalia León Son ya siete partidos Consecutivos En este inmueble Que América No logra Sacar triunfo Pero tampoco Se va con las manos Vacías Y como decías Generalmente La América En los últimos Encuentros Es el que ha pegado Primero Y después Chivas Que esto Lo tiene De manera Extraordinaria Se rehace Y sabe reaccionar Que el alcance Es otra cosa Pero por lo menos Chivas Si sabe tener reacción Contra la América Pereira Juega en cortito Al movimiento Al movimiento De Rodríguez Filtran Para hacer El Uber Sintro Captura De buena manera Yaco Rodríguez Desde atrás Saca un disparo Estéril La que porta La número 11 La Cuellita Ailina Viles Que rápido Se han ido 26 minutos Estamos cerca De los 30 Pero se van a agregar Una buena cantidad De minutos Todo el tiempo Que tardó La revisión Y la asistencia De Caro De mínimo 4-5 En este primer clásico De los cuartos De final Del clausura 2024 Nicky Hernández Otra vez Buscando el apoyo De Cathy Killer Una buena combinación Porque mantiene En posesión El conjunto De Villacampa Retrasan Y es equívoco Sin embargo Ailín recorre Recupera Y Jocelyn Orejel Corrige América tiene Una salida Limpia Solvente Para Caneluna Zanalubert Extraordinario Reitero Lo de Yaco Rodríguez En el timing En la presión En la forma De hacerse sentir En las atacantes De América Licha Cervantes De espalas Al marco En propio territorio Tratando de negociar El movimiento lateral Que es para Guadalajara Y juegan rápido Para Caro Jaramillo Jaramillo Se da la vuelta Jaramillo Intuía que ahí Estaba Licha Cervantes O alguna otra De sus compañeras Que Caro Jaramillo Hoy me parece Que tendrá que hacer Más labor De recuperación Estar más Como escudo No tendrá Creo que tanta Posibilidad Más allá De que En el pase A Viri Salazar Ella le da La asistencia Que termina Haciendo el penal De Chivas Hay que recordar Que no está Cas Montero Así es que Tendrá que hacer Más labor De recuperación Que quizás De asistidora En este caso Para Bolle O Licha Cervantes Entonces vamos A observar Precisamente Lo que genera Caro Intenta Jalar marca Licha Cervantes Así que Valenzuela Le pega al arco Movimiento inteligente Por parte Del corazón De Chivas Y apareció Sin lugar a dudas Una futbolista Con mucha alma Como Gaby Valenzuela Pedía un tiro de esquina Me parece que no hay contacto Por parte de Velasco Vemos aquí La repetición Como decía Luis Mario Como jala la marca Licha Y ahí está el roce Que tremenda taja Entonces De Itzel Pero se anima Gaby Valenzuela A ver Esto no es la jugada Más habitual Que veamos en Guadalajara Lo natural Sería Buscar a Licha Eso sería lo normal Por accidente Entrecomillarlo Por así decirlo En Chivas Llegar a línea de fondo Mandar la asistencia A ver Lo que me refiero Es que seguramente Esto es de los nuevos Trabajos en el entrenamiento De Guadalajara Pues está bien Y parte de ello Así nace La jugada del disparo De parte de Viridiana Salazar Se mete del otro lado Licha Cervantes Y abre el hueco A la llegada de Virigol Bien Me gusta la postura De las dos instituciones Que pareciera que se anulan En el terreno de juego Pero es porque Un partido bien jugado Tácticamente Una intervención Que hasta el momento Pone a Velasco Como la jugadora Más valiosa De momento En el compromiso Tras haber atajado El penal A Licha Cervantes La salida de Pereira Pereira tiene velocidad Y tiene visión Esa visión periférica Que hace Complementar Al movimiento De Sara Luber Pereira sierra Sigue Sara Se abre un hueco Para Kiana Kiana de frente Al arco Dispara El contrarremate Por un lado De parte De Katy Killer América también Deja sensaciones De peligro Cuando toca La puerta De Chivas Me llama mucho La atención El cuidado Que está teniendo Chivas Las defensas Del Guadalajara A la cobertura De Sara Luber Digamos que le han Dado esa sana Distancia Esa frase Que tanto Mencionábamos En la pandemia Porque cualquier Contacto Es muy peligroso Ganando América Otra vez En recuperación De primera intención Joss De Boss Jocelyn Orejel Descargando En Pereira Guadalajara Espera Pero se vive Con tensión En el rectángulo Verde Cualquier error Puede subir Al resultado Y otra vez Van a buscar A Sara Luber Luber con el servicio Kimberly Guzmán Intercepta Va a tener Que buscar Salida Con Yaco Rodríguez Este es Valenzuela Resuelve Con Damaris Godínez Godínez Buscando A Licha Cervantes Asignatura Particular De parte De Pereira Vanón Que bota Dentro El área La salida De parte De Blanca Félix Con la testa Sin ningún problema Resuelve Como tiene que hacerlo La guardameta De la Chivas No sé Si se arriesga Un poquito Blanca Félix Sí justo Ese era El adjetivo Que iba a usar Así era Pero sí Así era Se anticipó Confió en la cobertura Que le estaba haciendo Chelly A Katy Porque Chelly Lo que hizo Fue cubrir El espacio Y aguantar La salida De Blanca De cabeza Mexbet Mejoramos Cualquier bono De bienvenida Sin depósito El momio Para el empate Entre Guadalajara Y América Es de más 188 Si apuestas 500 Compararías 1440 Descarga Lápico No sé más En Mexbet .mx Centro Disparo Gol De la América Zanoluber Cierra la pinza En una jugada Que nace Por el flanco Derecho América Vuelve a pegar Primero Lo venimos diciendo Una de las jugadoras Más peligrosas Del conjunto De las águilas De la América De las más pulsantes De la que siempre Va a hacer daño Por banda Ya sea la izquierda O la derecha Qué difícil es la cobertura Con Sara Lube Porque o va a ser Escurridiza Y se te va a ir Por velocidad O después un contacto Contra ella Va a ser peligrosísimo Y puede significar Una pena máxima Ahora le toca Precisamente A la jugadora Estadounidense Es una jugada Perfecta Desde salida Del conjunto De las águilas De la América Ahí está El trazo De Karen Luna Después muy buena La conducción Para el arribo De Sara Lube Aquí el error es de Jaco Por supuesto Porque pierde la marca Sobre Kiana Palacios Y después simplemente Llega Llega al espacio Perfectamente Sara Lube Tuve un déjà vu Prácticamente De La última vez Que se llevan Las carreras En la liguilla Una mala barrera De Jaco Que justo tiene que Influye En la acción De la jugada De gol De las águilas Que aquí Lo interesante Es cómo se tira Kiana a la banda Y Sara Que juega por la banda Derecha Se tira hacia el centro Ahí se descontrolan En las marcas Y es donde aparece Sola dentro del área La estadounidense Para abrir el marcador Gol falla Es gol en contra Y América lo hizo valer Después del penal Que falló Licha Es que Luis Mario Ha habido mucha movilidad Dentro de delanteras De la América No, Katy Si te fijas No está fija en punta Se tira banda Entonces se está dejando Ese espacio Para el arribo De Kiana o de Sara Luna con el servicio Al segundo pano Nicky Hernández Recentro El remate Que se va por un lado Pasa por un mejor momento El equipo de las águilas De la América Paola de la Torre ¿Cuál fue la reacción En las bancas De este cotejo? El profe Villacampa Sin duda alguna Fue el que más vivió Con intensidad Esta anotación Como si ya hubiese ganado Ese pase a la semifinal Y pues en la afición Vemos algunos aficionados De las águilas de la América Que también festejaron Tal vez hay un 10% Aquí en el estadio Akron de ellos Y pues se escucharon Ciertos gritos Pero el abucheo De la afición rojiblanca Pues ya hizo que Ya no se escucharan más América recupera la pelota Con Nicky Hernández Juega otra vez A esa movilidad De Sara Luber Que termina en el césped Nicky Hernández Va a tener la presión De dos Juega para Quiara Palacios Esa movilidad Que desestabiliza La defensa de Guadalajara Y que le da Total propiedad A las águilas De la América Con Pereira Pereira decide jugar Para Kim Rodríguez Nicky Hernández Corrijanme Si la Mi perspectiva Si la visión Que yo tengo De esto Está mal Para mí es más común Centro peligroso Remate Golazo Gol Gol De América La suerte No se puede almacenar Y ya habían encontrado Error en la defensa De Chivas Marcan el primero Marcan el segundo 35 minutos América 2 Chivas Cero Cinco minutos De terror Para la defensa De Guadalajara Espectacularmente Bien aprovechados En esta ocasión Katy Martínez Gol 16 Para la máxima goleadora De la liga BBVMX Femenil En esta campaña Aquí está la acción Ahora aprovechan El costado de la izquierda Es Nicky Hernández La que empieza la acción La que empieza la acción ¿Con quién juega por ese costado De la izquierda? De Sara Aparece Sara Interviene la acción Interviene la acción En las marcas Que King Rodríguez Incluso hace algunos minutos Ella sola Clavada en esa posición Y ha mantenido Maniatada A Caro Jaramillo Y no ha entrado En conexión La 8 con la 24 La 10 desapercibida La 9 tampoco Y la 30 Solamente provocó El disparo Que termina en las manos De parte de Pereira Para que se marcara La pena máxima ¿Cómo está pesando La falla De Licha Cervantes? Y no solo la falla De Licha También La ausencia De Cass Montero Aunque no estuvo El partido pasado Contra las rayadas Al final En el resultado Lograron resolverlo Y ganar por la mínima diferencia Ahí tenía A Vicky Acevedo En el medio de campo Bueno Hoy optan Por no tener A Acevedo En la alineación titular Regresan a Caro Jaramillo Que defensivamente No es su mayor virtud ¿No? Y ahí me parece Que el Guadalajara Está perdiendo En cuanto a la posesión Del esférico Y entonces América trae una fiesta Arriba Y está provocando La fiesta Hablando de Es que le va Hablando de Va a jugar con cuatro Le estaba dando La indicación Ahí Kino Moreno No va a sacar Alguien de arriba Sin duda Yo creo que va a ser Boye Puede ser Sí Y para poner A dos contenciones fijas Como son Acevedo Y Dani Delgado Soltará Caro Como enganche Y ya tiene la conexión Atención a la llegada De Sara Luba Retrasa Para Aileen Avilés Intentaba conectar Para Karen Luna Intercepta Valenzuela El ánimo De las futbolistas De Chivas Tiene que resurgir Pero conectando Más allá De la media cancha Ahí donde recupera Aileen Avilés Juega para Rodríguez Pereira Otra vez con Karina Tiene a Luna Y Luna juega por el centro Para Pereira Se abre un hueco Por el costado De la izquierda Para Kimberly Rodríguez Sara Luba De primera intención Aileen Avilés Balón por el centro Delgado hace el esfuerzo Tiene que tocar En zona defensiva Y están saliendo A cualquier zona Hay nervio En la defensa Paola Viene modificación Victoria Acevedo Va a ingresar Al terreno de juego Exactamente Ya está preparada Con el número 16 Victoria Acevedo Estamos justamente A la espera De que Se anuncia La jugadora Que estaría saliendo Del terreno de juego Sería la número 30 Viri Salazar La que abandona el campo Estaba claro Que tenía que sacrificar A alguien De la zona Ofensiva No tenías A Gabi A Viri A Licha A Bolli En el ataque Cuando tienes el balón En el medio campo Entonces bueno Ahí está Claramente Cómo va a estar Ahora el Guadalajara ¿No? Donde seguro Voy y se va a tirar La banda Van a estar intercambiando 4, 2, 3, 1 Va a jugar A lo que sabe jugar Guadalajara Tiempo atrás Sí A ver Es que estaba perdido El medio campo De Chivo Partido Ahora Aquí lo que empezó En la salida De Viriana Salazar Es que Voy y Turbide Tiene más tiempo En el rebaño sagrado Tiene más entendimiento Con sus compañeras Y Viriana Acaba de llegar Esta temporada Y se lesionó Al inicio De la campaña Voy y Saba Ir al choque Tiene buen juego aéreo ¿No? Mucho colmillo El de Voy Sara Luberta En posición adelantada Así que será pelota Para El rebaño sagrado Gritar desde el sillón También es hacerle El paro A tu equipo Tecate Hacer el paro Nos mueve Ahí la posición adelantada Que será marcado A Sara Luberta No sale Guadalajara Del propio territorio De juego Falta Y habrá Tarjeta Amarilla Para la zona defensiva De las Águilas De la América Nicky Hernández Segunda amonestada Del compromiso Primero había sido Pérez Después de que marcaran Ese penal Por la mano Que metió Y aquí por este pisotón Sobre Adriana Iturbide Es amonestada La vinta de las Águilas Ahí lo que decías Sabe ir al choque ¿No? Iturbide Y en esta necesidad De que las atacantes Estén defendiendo Pues Podrá colaborar La doctora del gol Son dos de diferencia En favor de las Águilas Del América Más el tema De la tabla general Mejor posicionadas Las de Villacapa En el torneo regular Cuando Licha Cervantes Con mucho corazón E intentaba penetrar La defensa Es de meta Paola Ya nos quedan Pocos minutos De la primera parte ¿Cómo se vive La banca de América Con esta ventaja doble? No La banca de América Está muy relajada Las jugadoras Están sentadas En la banca Y aún así Lo que les puedo decir Es que el profe Villacampa Sigue dando indicaciones A sus jugadoras Para no descuidar Ni dejar pasar Ningún balón Luna Que va a llegar A línea de fondo Luna Al final Toca ese balón Y vuelve a pertenecer Al rebaño sagrado En el ocaso De la primera parte América Contundente Muy Y Chivas Estuvo para poner El partido Uno por cero Y no lo aprovechó Que justo lo que decía Luis Mario América es cuarto En la tabla Chivas quinto ¿Eso qué significa? Que para que el Guadalajara Pueda avanzar Con este resultado Al momento Tendría que hacer Tres goles Y no recibir En lo que resta De la serie Exacto En lo que resta De la serie La última vez Que marcó Guadalajara Tres tantos Fue en esta cancha Fue ante Cruz Azul En la jornada Número 16 Antes frente a Necaxa Con cuatro dianas Pero no fue un año Particularmente De muchas anotaciones Para el rebaño sagrado Cuando viene Otra tarjeta amarilla Paola Van a pintar La primera tarjeta Para Chivas Sí exactamente Luego de esa jugada Que le hicieron A Katy Martínez Pues ya tenemos A una amonestada Por parte Del equipo Del Guadalajara La primera amonestación Al menos Para lo que es Chivas Otro pisotón ¿No? Y bien juzgado En el aspecto De que es el mismo criterio Lo que usó Francia González Para amonestar A Nicky Y ahora para amonestar A Jacqueline Rodríguez De parte del Guadalajara Tres tarjetas Amarillas En el cotejo América con Kiana Palacios Carril derecho Retrasan para Luna No puede nutrir De buena pelota Y ahora para amonestar Y ahora para amonestar Y ahora para amonestar América tiene este momento De confianza Sabe a Chivas En deble Y sabe De las dudas Y de las desconcentraciones Con las que han salido Otra vez Oregel Recupera Valenzuela 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 termina cayendo Le marcan infracción A la América Vamos a ver Cómo juega Por el otro lado Está completamente Sola Chely Torres Nadie ha visto A Chely Torres Yaco Pareciera que llevaba Dirección a esa zona Sin embargo Delgado es la que interviene La anticipación De la defensa Es efectiva Por parte de Rodríguez Niki Hernández Retrasa para Pereira En cuanto sepamos Paola Cuánto tenemos De agregado En esta primera parte Paola de la Torre Siete minutos Se agregan A esta primera parte Ya lo comentaban Iba a ser mucho tiempo Pues por la revisión Que se tuvo Y la intervención De las asistencias médicas Sara Nuber Pizando el área Retrasa para Ailine No llega a contactar Sin embargo Jocelyn Oregel Es la que aparece No hay jugadora de Chivas Centro Con mucha potencia De lado a lado Llega Niki Hernández Mantiene en juego En el rectángulo Enfrentando a Chely Torres Centro Remate por arriba Guadalajara Se acaba de salvar De la tercera Diana De las Águilas De la América Se había perdido ya Blanca Félix En el recorrido Del esférico Vamos a ver aquí La repetición Como Niki Hernández Ya estaba Mandando el servicio Dentro del área Estaba justo En el filo Que delimita el área Se le pasa A Blanca Y en la cobertura En la marca Yacu Yacu Termina incomodando A Katy Que no Remata Con comodidad No remata Con buena dirección Y bueno Ahí está El balón Para Chivas Y en este caso Niki ganándole El duelo A Chely Torres Creo que Boyi tuvo la oportunidad De ir a colaborar Y hacer el dos contra uno Pero Centro peligroso América Otra vez Toca la puerta Katy Killer Que no puede quedarse Con la esférica Se da la vuelta De buena manera Yacu Rodríguez Descarga Para Caro Jaramillo A Jaramillo La salta Rodríguez Jaramillo Busca una receptora Va a intentar Largo Para Valenzuela Hay desconexión Los circuitos Se han cortado Para Chivas Del medio campo Hacia adelante A ver El Guadalajara Nada más ha tenido Una prácticamente Que fue la acción Que terminó de penal Sí Y la del remate Ya no está En el terreno De juego Viri Salazar Licha Cervantes Que mete el cuerpo Gana la posición Francia María Dice que hay falta Y es pelota Importante Para Chivas Porque está acabando La primera parte Porque si marca Conecta totalmente Y se mete de lleno Al compromiso Pero tiene que ejecutar Una pelota perfecta Y será Caro Jaramillo La ejecutora De pierna izquierda Quien tratará De Dar un muy buen Balón a sus compañeras Dentro del área Entonces está el 52 Si no hay Si no hay gol ahorita Es correcto A balón parado Guadalajara El cobro elevado Intentan Recintro Se sigue jugando Dentro de esa zona Peligrosa Licha con el servicio Le queda Bolli Orejel Intenta alejar Damaris Jodínez Y el disparo Que termina En el muro De contención Todavía la pelota Se juega En sector ofensivo Para Chivas No sale de esa zona Una serie de rebotes Que favorecen Al rebaño sagrado Con Licha Cervantes Licha Cervantes De tres dedos Extiende la pelota Para Valenzuela Valenzuela Espera la incorporación De parte de Caro Jaramillo Jaramillo Con el centro Gana por arriba Just the boss Delgado mantiene La posesión Para Guadalajara Que hará Palacios Vigilando Y van a la intervención De Rodríguez Para negociar El movimiento lateral Pero Guadalajara Quiere cerrar Dentro del área Acevedo Ha entrado bien El juego Dentro de todo El caos Que estaba Tiene el Guadalajara Justo Atención Se está hablando Algo en el bar Nada Nada Ok Si viene El juego de manos Nos pintó Francia María Pues si Tiene que esperar A que Estar atenta Que en este caso Leiceta Mayrani Termina De ver Como toda la acción Que buena intervención De parte de Quiana Palacios Haciendo esa cobertura Va a jugar rápido Yaco Rodríguez Dentro Del área Solamente está Valenzuela También se incorpora La doctora del gol Servicio deficiente Rodríguez Anticipa Fildea Mala defensa De Guadalajara Tarjeta amarilla Paola Otra vez Pintaron Una futbolista De Chivas Araceli Torres Está pintada De amarillo La segunda Amonestada Por parte Del club Deportivo Guadalajara Se le iba Se le escapaba Sara Luger Son de esas tarjetas Claro Que cedes Que concedes Sabiendo que Te va a salir Más caro Prácticamente Recibir el gol Y no expones A tu equipo A quedarse Con una Menos Con la jugada Ya después Si se combina Con otra cosa Pues era Situción Diferente Cheli va a tratar Evidentemente De cerrar El carril Para Katy Killer Retrasan Para la joyita A Elina Viles Ahí lo que destaca Mónica Redondo La buena intervención De Acevedo Pareciera que entró Conectada A Acevedo Punta el balón Para Licha Cervantes Tiene que retrasar Para que se acompañe El rebaño sagrado Caro Jaramillo Jaramillo Tiene completamente Sola Damaris Godínez Godínez Recibe de frente Le va a cerrar El carril Luna Sigue Godínez Godínez Conduce de más Se llenó de balón Tenía que tocar Antes a Delgado Ya Cheli Torres No va Tenemos 50 minutos Queda Dos minutitos más Uno quizás A esto era lo que se revisaba ¿No? Esto ¿Habrían revisado? Sí ¿Qué fue por lo cual Se Pero Ojo Nos fintó Ojo Golpea el rostro De A ver Golpea el rostro De Rodríguez Quien es la que conecta Con el balón De Karina Pégan la mano Pero Primero va con la cabeza El rebote Lo rescata Gaby Valenzuela Acevedo Valenzuela Para Caro Jaramillo La zurda Natural Jaramillo Jaramillo Con el intento De centro Queda en órbita A ver quien la baja Intenta peinar La pelota Valenzuela 20 segundos Para llegar A los 7 agregados Por Francia María González Mi conclusión En la primera parte América mejor Que Chivas No Seguro Si No No sé si El haber anotado Ese penal Que tuvo la oportunidad Dicha Cervantes Hubiera cambiado El ánimo De Chivas En el transcurso Aquí finaliza La primera parte Del clásico nacional En la liguilla Del fútbol mexicano La octava serie Que se ven las caras Rojiblanca Y crevas A través de la pantalla De Fox Sports Mónica Redondo Natalia León Paola de la Torre Y este quien les habla Luis Mario Sabret Haremos una breve pausa Y volveremos Para disfrutar De lo que resta De esta contienda En los cuartos de final Mira Vienen modificaciones Puede ser Pero pareciera que son Para las águilas De la América Quien está recibiendo Ahí indicaciones No alcanzo a percibir Quien es Pero vamos Con nuestra compañera Paola de la Torre En la cancha En el Estadio Akron Con más información De este clásico nacional Ya lo comentan Bueno Noemí Granados Es quien está recibiendo Algunas indicaciones Justamente para Ingresar En lo que sería Este segundo tiempo A la espera De quien sería La jugadora Que estaría saliendo Del terreno de juego Ya por ahí Se está acercando A lo que es El cuarto árbitro Para ver Esta modificación Y sería Justamente La jugadora Número 11 Dayana Martín Quien sale Para esta Segunda mitad Ailina Viles Sí, sí, sí Ailina Viles Jugadora Número 11 Dayana está Como opción De cambio Que ella había sido Titulada El partido pasado De los pocos Compromisos Que tuvo La número 14 De las águilas Pero también Mira, viene Doble modificación Del Guadalajara Paola Regresamos contigo Para que nos indiques Por quienes van a ingresar Tanto Dana Sandoval Como Rubí Soto Sí, justamente Estaría saliendo Del terreno de juego Gabi Valenzuela Con el número 9 Ella sería una de las jugadoras Que salen E ingresando Dana Sandoval Por ella Y la otra modificación Sería la jugadora Número 10 Adriana Iturbide Y estaría ingresando Al terreno de juego La número 15 Rubí Soto Ok, me gustan Los ajustes Que hace Quino Para la segunda parte Se precipitó Al sacar A Viridiana Salazar Cuando pudo haber sacado A Boyiturbide Dejar a Viridiana Que tiene un poquito Más de fuelle Y presencia física Al menos en este partido Y ya corrigió El tema es que ya corrigió Sí Uy, me acordé de una canción Sí, ya lo veía venir Correcto Como Moderato dice A ver, la cuestión es que Voy y ni te iba a jugar Por la banda O sea, en aportes ofensivos Y la verdad es que No estaba respaldando Tanto Chely Torres Entonces La zancada Y la velocidad de Dana En este sentido Por supuesto que va a ayudar más Jerarquías, eh Y Quino lleva apenas Su tercer partido dirigido El rebaño sagrado Y eso por supuesto También se consulta Con la gente de peso En la banca Con las futbolistas Y entiende que quizás Tiene más entendimiento La propia Boyi En el terreno Juego que Viridiana Salazar Pero ya corrigió Vamos a ver Si Caro Jaramillo Puede hacer crecer la jugada Que bien la forma En la que roba Sara Luhmert Aquí viene Kiana Palacios Palacios sigue Claro La bajaron Paola de la torre Tenemos Otra tarjetita Para el rebaño sagrado Sí, exactamente Una tarjeta más Para lo que es El rebaño sagrado Sería la jugadora Número Diez y Diecinueve Quien Dieciséis Quien está justamente Amonestada Victoria Acevedo Que de hecho Fue una de las Que ingresó De cambio Pero ella En el primer tiempo Hace rato lo dijimos No Chelli La que había vendido bien Salido bien La tarjeta amarilla Y bueno Es la misma circunstancia Ahora No lo sé en esta Mónica Atacan dos Defienden cuatro Es válida Tu postura Pero yo creo Que también se condiciona Se me hacen Bastante similares Las jugadas Eso me refiero Se condiciona En una posición Bien brava En este compromiso En el que ya no puede Tener ni un solo Error El medio campo En la recuperación De la pelota No emigranados Ahora en el terreno De juego Supliendo Por supuesto Ailina Avilés Creo que la postura Está más que clara Por parte de Villacampa Amarrar la media cancha Cortar circuitos Para las chivas rayadas Del Guadalajara Porque lo gana Dos por cero Y Villacampa No quiere que le apliquen La dosis De las últimas dos Contiendas En este estadio Claro Él querría asegurar Esta victoria parcial Y sí Me parece una Una buena opción A falta de Casi que por supuesto Propone otra cosa Totalmente distinta A lo de Mimi Granados Que de hecho También puede ser central Pues sí Pone ahí A dos escudos Importantes En el medio campo Y así Mantener el control De la América Y Guadalajara Pone a dos jugadores Que saben jugar Las bandas Por el lado izquierdo De Ana Zanaval Por el lado derecho Rubí Soto En relación más al ataque Que a la situación defensiva Porque prácticamente Chivas quiere meterse en el juego Tienen que Justo hacerse del balón Abrir el espacio Abrir la cancha Y ya tienes dos A ver Dos jugadoras Muy rápidas Y con piernas frescas Para hacerlo Que eso le hizo falta Chivas Me parece En la primera parte Tener más amplitud Se concentraban En bloques En ciertas zonas Y tal vez Le faltaba más Salir de presiones Y ahora va a lograr O intentarlo Chivas Acá tiene velocidad Dana Zanaval Hay un empujón Por parte de Dana Zanaval Con toda la experiencia Sabía Karina Rodríguez Que le venía persiguiendo La juvenil De Chivas Le mete bien el cuerpo Y Aflojo el cuerpo Porque me va a empujar Y consigue así Recuperar La pelota Para las águilas De la América Que viene con este Trazo largo Sara Lugar Atacan las águilas Apertura Dentro del área Buen servicio Katy Killer Le faltó una pizca De fe Para esperar Ese balón Y cerrar la pinza Y también Chely Torres Iba siguiendo muy bien El balón Me parece que sí Le complica un poquito Ese ángulo De disparo A Katy Martínez Es un gran Pase Por parte de De Kiana Palacios Y después ya Ya no lo alcanza Katy Martínez Dice Francia María González Que el balón Está en movimiento Se tiene que ejecutar En la zona Aquí hay Un poco de Ya de pique ¿No? De Kimberly Pique con Katy Katy tiene razón La pelota Se tiene que jugar atrás Lo que dice Francia María González Concentración Katy está en el partido Desespera la defensa Chivas tiene que meterse Al juego Lo está perdiendo Dos por cero Le queda el balón A Rubí Soto Tentaba por fuera Era delgado Finalmente Dani Pereira con el trazo Sara Lubert Le pone la almohada Duerme el balón Comparte para Rodríguez El trazo Por el flanco derecho En donde viene Kiana Palacios Dentro del área Katy Killer Acevedo Acevedo Logra recuperar Para Guadalajara Que queda medio camino Pero en su salida América presiona Noemí Granados El centro Blanca Félix Sin ningún problema Poner hielo A esta situación Que tomaba Mucha temperatura Buen despeje Por parte de Blanca Félix Mala retención De pelota Por parte de Alicia Cervantes Si Y eso trae Las jugadoras Que necesita El Guadalajara Que ahora mismo Saquen La garra La casta Y ese hambre Por Por Tratar de acortar La distancia Porque América Está muy cómoda Así América no se tiene Que exigir Más ¿Para qué te exiges más? Ahora mismo Buen traslado De pelota De Dana Sandoval Delgado Que no estaba En sintonía Con su compañera Comete la falta Sobre Niki Hernández América nada más Tiene que manejar El partido Tiene que manejar La serie Lo decíamos Desde el primer tiempo Con ese resultado América Para quedar fuera Tendría que recibir Tres goles Y no marcar más No quiero adelantarme Ni salar el resultado Pero hay que desempolvar El dato De cuándo fue La última vez Que Chivas Perdió en el acro Error en la defensa Se amarra Blanca Félix Y logra salir De buena manera Y yo te cuento Que en Mexbet Mejoramos cualquier Bono de bienvenida Sin depósito Descarga la app Y conoce más En Mexbet Punto MX Fue contra Tigres En el acro Fíjate que en Liguilla O sea Si perdieron Contra Pachuca Pero estrictamente No fue en el acro Fue en Jalisco Aquellos cuartos De final ¿No? Sí Sí, sí, sí El Chivas había perdido Un partido antes En Verde Valle En fase regular Pero fue En Verde Valle No fue el acro Exacto Roba Guadalajara En el medio campo Produce Balón a la ofensiva La intervención De Pereira Fantástica La llegada De Rubí Soto En la apertura 23 Las Chivas Quedaron a manos De las Águilas De la América En semifinales Anteriormente Lo que citaba Natalia León En cuartos de final Frente a las Tuzas Gritar desde el sillón También es hacerle El paro a tu equipo Tecate Hacer el paro Nos mueve Se vuelve a marcar Una falta Falta a favor De Guadalajara En zona peligrosa Le gusta este tipo De perfil A Caro Jaramillo Para nutrir 13 de mayo No les estoy mintiendo Oye que Caro Jaramillo Terminó como la segunda Mejor asistidora Del torneo Después de Cintia Peraza Por cierto Miren Caro Jaramillo Sabe que tiene que meter Una buena pelota Para volver al rebaño Sagrado Esta contienda El centro Velasco Y la salida Sin ningún problema La guardameta Descuelga ese balón Con toda la autoridad Para mantener La puerta cerrada Otra vez la salida De las Águilas De la América Por el centro Para Jocelyn Oregel Latia Pereira Extiende balón Por derecha Para Luna Ahí vigila Dana Sandoval No va a ser tan Sencilla La salida De Karen Luna Con la presencia De la joven Que porta La número 13 Para Chivas De nueva cuenta En el medio campo Sara Luibart Se respalda Noemí Granados Que viene con este Pelotazo Por derecha Fantástico El recorrido De Victoria Acevedo La única Que desde mi perspectiva Mantiene la cabeza fría Entró Y creo que ha hecho Valer su posición Su presencia En el medio campo Cortando circuitos En América Recuperar balones Recuperar balones La acción al ataque La acción al ataque De Guadalajara Paola no se vislumbra Ya más movimiento En la banca De Guadalajara Siguen calentando Todas las jugadoras Pero aún no le han llamado A ninguna Por parte del Guadalajara Ocurriría eso Y las águilas De la América También tienen A dos jugadoras Calentando Que serían Betsy Cuevas Y Natalia Mauleón Mauleón o Cuevas Cuevas en el medio campo Mauleón a la ofensiva Tiene buen arsenal América Por parte de Guadalajara Por ahí yo podría pensar Quizás En Montsernández Ex de las águilas Y tirar al equipo Con cual A ver Con unas cualidades En el medio campo Que pudieran Ser Similares Para solventar un partido Por la ausencia De Cas Montero Sería otro partido Para Chivas O no tienes A jugador al Guadalajara Rubi que no conecta De buena manera Nicky Hernández En esa batalla Con Delgado Dani Delgado Llega a negociar El lateral Se juega de manos Chely Torres Buscando receptora Juega otra vez Para Delgado Delgado intenta Darse la vuelta Balón dividido Rebote que tiene Guadalajara Con Chely Torres Aquí viene Chely Sigue Chely por el centro Le puntean el balón Yaco Rodríguez Retrasa para Blanca Félix La guardameta Observa cuáles son Las opciones De salida Caro Jaramillo Enfrenta Nicky Hernández Armaba la jugada Guadalajara Con Alicia Cervantes Por el costado De la derecha Quedó tendida Caro Jaramillo Paola De la Torre La número 8 En el césped Del Acron Si se está quejando Por ahí De una falta Se duele E incluso Sus compañeras Piden que ingresen Las asistencias médicas Sin embargo Pues todavía no ingresan Y por ahí Si Caro Jaramillo Al parecer Si está Si está muy dolida Porque no logra Ponerse de pie Y ahora si Van a entrar Las asistencias médicas A checarla Un pisotón De Mimi Granados Yo no he visto El tamaño del estadio Francia Pero claramente Si no la saca Está mal juzgada A comparación De lo que hemos visto Si el pisotón Muy claro De Granados Sobre Caro Ahora pues Para esto No va a intervenir El VAR Naturalmente No sería considerado Ya es de apreciación En este caso De Francia Pero caray Es un pisotón Clarísimo 58 minutos Se han cumplido 13 El complemento En el Clásico Nacional A través de la pantalla De Fox Sports Agradecemos a toda la gente Que nos sigue A través de redes sociales Todas Son muy válidas Las opiniones Regístrate en Caliente.mx Y recibe de regalo Mil pesos Si apuestas tus mil Le cabrá más De 3.5 goles A este partido Cobrarías Hasta 2250 Caliente.mx Más acción Más diversión Juega con 10 El rebaño sagrado En el rectángulo verde De este veño Inmueble mundialista En la Copa del Mundo Del 2026 La pide Delgado Prefieren para Alicia Cervantes Pero Va a ser complicadísimo Alicia Cervantes Tiene que ser el eje de ataque Tiene que ser la futbolista Referente a la ofensiva Kimberly Sacudiéndose la presión De Sarah Lubert Eligieron una muy mala Salida Tenía por el centro Pero para buena fortuna Llega a negociar el lateral Nada Chivas en general Ha tenido poca claridad En este partido Otra vez Alicia Cervantes Saliéndose de posición De ataque Chiri Torres Juega para Caro Jaramillo Se marca Infracción Una mano Balón parado Para Chivas Tiene que aprovechar Este tipo de jugadas El rebaño sagrado Lo sabe Itzel Que ya se convirtió En pieza clave Para el cero En el marcador Se toma en la cabeza Villacampa Dice otra vez Este Yabú Y observa el reloj Jaramillo con el pie izquierdo Lo vive con intensidad El director técnico De las aguilas Del América Caro Jaramillo Tiene seis rematadoras Balón al área Y con los puños De buena manera Corta el envío Velasco No está el rebaño sagrado Aquí se demuestra Si no Ni siquiera Logra hacer contacto Bien con el esférico Dani Delgado Para poder Regresar El balón A donde está La mayoría De sus compañeras Para generar Alguna otra situación De peligro A ver Natalia En fase regular Si la última derrota De Chivas En casa En el Acron Siendo muy específico En el Acron Fue contra Tigres Un 4 por 3 El 3 de mayo Del 21 Pero en Liguilla Hubo otra derrota Para el Guadalajara Que fue el 1 por 0 De la final Contra Pachuca Del 22 de mayo Del 22 Donde viene El gol de Los Ángeles El penal fallado De atajado De Blanca A Charlene Pero ahí están Las últimas dos derrotas Del Guadalajara En este estadio La más reciente El 22 23 de mayo Del 2022 Hace casi dos años Escaso Es raro Que Chivas pierda En su casa En el Acron Específicamente Buen trazo Por el sector De la derecha Para las Águilas De la América Quiena Palacios En combinación Con Luna Palacios Centro remate De Cathy Killer Que no lleva dirección De puerta Así que será De meta Para Guadalajara Y que si me dices Que la última derrota De Chivas En el Acro Fue una final Donde ganaste Donde quedaste campeona Sí, claro O sea, representa mucho No pasa nada Entonces nos vamos Hasta el 2021 Donde Chivas Perdió 4 por 3 Contra Tigres Ambas partidas Partidas 62 minutos Guadalajara No logra conectarse América maneja El partido Y esto Lo conversamos Porque el encuentro Ha caído En una serie De imprecisiones En el medio campo América intenta Tejer la jugada Ahí es donde Caro Jaramillo Recupera Pero le asalta Rápidamente Quiena Palacios Que se queja De una infracción Quiena Palacios La expulsaron En el último partido Clásico En una jugada Dividida En donde A ella le habían Cometido la falta Kimmerry Caro Jaramillo Y otra vez Josh Oregel Con la falta Y pues enojan Caro Porque ya Ve constantes Las faltas Sobre ella Y cuando Granada La tuvieron que haber Amonestado Pues nos la amonestaron Entonces Claro que una Tras otra Va generando La molestia De la 8 Del Guadalajara Que sabemos Que así Pues un pan dulce No es Tiene carácter Muy fuerte Y en el terreno De juego Están las jugadoras Que reciben Más faltas Jaramillo Y Sara Lubert Mira ahí está Una Dos Cuántas Más Por ahí Es que se baja Es que así No sé si esta era Para tarjeta Pero la de Granada Si seguro Pajaron a Sara Lubert No sé si es Meritoria de tarjeta Llegó con todo Pongamos mucha atención Porque hay futbolistas Apercibidas Para Chivas Damaris Godínez Querida Paola Se pinta también De amarilla Damaris Godínez Ya está pintada De amarillo Al igual que Sus otras dos Compañeras Así que Tres amonestaciones Ya para el Guadalajara La afición rojiblanca Pues abuchea Por ahí Porque también Con esas faltas Que le han cometido A Caro Jaramillo Pues se han estado Pidiendo ciertas tarjetas Ya califica El minuto 65 Esta jugada Catekiller Gana por arriba Caro Jaramillo Rebote que va a recuperar El equipo de las Ailas Nicky Hernández Con el centro Intentan alejar Sara Lubert Cae dentro del área Pide penalti Si existe falta Se va a marcar A través del bar Mientras tanto Va a la cara Intenta salir a velocidad Sara Lubert Es la que vigila Caro Jaramillo Necesita el apoyo De alguna de sus compañeras El rebote Le va a favorecer Al rebaño sagrado Otra vez Por el centro Para Vicky Acevedo Acevedo sale Resuelve El problema Juega para Adana Sandoval Sandoval En cortito Para Acevedo Pero Acevedo Ya no puede conectar En el sector ofensivo Así que tiene que retrasar Para Guzmán Chely Torres Chely Torres Chely Torres Se tardó una eternidad El balón abandona El rectángulo verde Se las dejo A criterio De Natalia León Y Mónica Redondo A ver A ver es que se va cayendo En este caso Acevedo ¿No? Que la derriba Pues sí A ver Afloja el cuerpo ¿No? Un poquito lo afloja Después del contacto ¿No? Atención a la llegada De Rubi Soto Perfecta Estoica se mantiene Pereira Ese es Manu Claro Y aquí lo indica Francia María González Gana en cortito Las Águilas de la América Que le han puesto hielo A esta candente situación Que necesita Guadalajara Muy frío El rebaño sagrado El día de hoy Lo pierde 2 por 0 En casa Frente A las Águilas de la América Manejan el partido Con Granados Retrasen Una pelota complicada Para Rodríguez Va a ser el esfuerzo Se mantiene en juego En el círculo central Aparece Joseph Boss De primera intención Resuelve Acá hay velocidad Cuidado Agarran mal parada La defensa Que bien se repone Ya con Rodríguez Tiro de esquina Para las Águilas Lo dijiste bien No agarran mal parada La defensa Entonces la carrera Tiene que ser importante Y la cobertura La intervención puntual De parte de Jacqueline Rodríguez Para que no la dejaran plantada Y precisamente Se pudiera internar La jugadora de las Águilas Cuando viene el tiro de esquina Y va a ser Katy La que ponga en circulación La que ponga en circulación el balón Ahora Kimberly Guzmán Balón por el centro Para las Águilas del América Katy Killer Jugada individual Hace el sombrerito Lo hace de manera espectacular Con parte para Quiana Palacios Luber Luber Blanca Félix No puede faltar En un partido de Chivas La intervención De la guardameta Del rebaño sagrado Que bien lo leyó Blanca Félix Me parece que sale De muy buena manera Siento que Luber Ya había superado A la defensa Estaba al acecho Completamente La estadounidense Otra heroína más En este partido El balón para Rubi Soto En combinación Para Alicia Cervantes Rubi Soto La reacción De parte de Hernández Dana Sandoval Otra vez Dinky Hernández Punteando Estormando Sin embargo Recupera Guadalajara Chely Torres Centro Para Velasco Y yo te cuento Que en Mexmed Mejoramos cualquier Pono de bienvenida Sin depósito Descarga la app Y conoce más En Mexmed.mx En un par de tiempos No es en cometer la falta Ahí dentro del área Azara Blanca Supo resolver bien Pero el sombrerito Que le hicieron a Yanko O sea Si eso terminaba en gol Iba a ser un gol Golazo Claro Sara Lubert Ha tomado la medida Distribuye de buena manera Para Kiana Palacios Parece abatida La defensa del rebaño Que no reacciona Guzmán Tratando de cerrar La incorporación De Kiana Juegan por el centro Para Sara Lubert También Granados Tiene que retrasar En donde Rodríguez Le pone calma Está jugando con 10 Dentro del territorio De Chivas América Rodríguez Rodríguez Saque de banda Para América Chivas no ha aprovechado Las bandas No Chivas Realizó modificaciones Que no Se han visto reflejadas Ni siquiera en acciones ¿No? De peligro Es que en ataque ¿No? No ha tenido nada Pero momento de ir Con Paola De la Torra Para que nos platique El cambio de las águilas Sale con el número 22 Sara Lubert Aplaudida por la afición De las águilas De la América Y abuchada Por supuesto Por la Chivas Porque hizo anotación En esta ocasión Y estaría ingresando Con el número 17 Natalia Mauleón Y de nada más El cambio Natalia Mauleón A la grava del estadio Akron Va a buscar su primera pelota La gana Vicky Acevedo Caro Jaramillo Se sigue peleando Ahí con Francia María González Hace una extraordinaria Labor de Poste Licha Cervantes Cuatro defienden Atacan dos Vamos a ver si resuelve Nadie acompaña Al rebaño sagrado América recorrió De manera perfecta Impidiendo así La comodidad Del ataque De Guadalajara Ahí está la descripción Gráfica De cómo ha replegado América Todo el partido Pero sabes qué Estaba pidiendo el balón Dani Sola Después se rehizo La defensa del América Y ya fue más complicado Que le mandaran el servicio Pero creo que también Esto ha tenido Chivas No ha sabido Aprovechar las oportunidades Que tiene Pero ha sido Fue la onda Que acompañó a Licha Che Bueno entre ellas dos Generaron la jugada Al final de cuentas Otra vez En una buena combinación Dana No puede Ante la experiencia Y fortaleza La defensa Águila Rodríguez Distribución por el sector Derecho Catiquiler Cortito Balón profundo Chely Torres Decide bien Ataca primero el balón Y recupera para Guadalajara Kimberly Kimberley Salida hacia el frente Otra vez Se equivocan En la distribución De la pelota Así que Nati Mauleón Va a tratar de resolver Caro Jaramillo Jaramillo le pone ritmo Jaramillo pisa la pelota La deja para Vicky Acevedo De tres dedos Para Rubí Soto Tiene que salir Un poquito más rápido El conjunto de Guadalajara Con Chely Torres Balón para Licha Cervantes En un duelo interesante Sigue Licha Cervantes Mete el cuerpo Gana la posición Gana la pelota Viene Licha Licha con el centro Será tiro de esquina Para Guadalajara Finalmente no se marca tiro de esquina Fue en movimiento lateral Licha Cervantes No tiene con quien complementar En esa zona 2 por 0 Lo gana América Más allá de como finalice Esta serie Y más allá de los resultados Si debe ser El torneo Uno de los torneos Más flojos En la historia de Chivas Sin duda Es que A ver Desde hace Tres años Chivas no tenía Por debajo de 35 puntos Eso de entrada Pero deja todo eso El funcionamiento Ha dejado mucho que desear Hubo resultados En el torneo Que de repente Como que maquillaban las cosas Como penales de último momento Como el de Santos El de Querétaro Atlas, León Puebla, Querétaro América Se entró Que Blanca Félix Fildea Perfectamente Pero Paola Quedó tendida La futbolista De las Águilas Del América En la disputa Del balón Quien 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 a Palacios Justo Quien a Palacios Es quien está Atendida ahí En el terreno De juego Después de ese Encontronazo Que tuvo Con Blanca Félix La arquera Rojiblanca Salió muy decidida Por esa pelota Y pues se llevó A Quien a Y ahora ya la están Atendiendo Las asistencias Médicas A ver Blanca ya tenía El balón Y después Le avienta La carrocería Falta no es Es la inercia Se protege Si claro Es la inercia De la carrera Que está haciendo Quiana Cae mal Claramente No cae Digamos como De costalazo Sobre el costado Izquierdo Sobre la cadera Pero falta no es De ninguna De las dos Se duele bastante Quiana Palacios A ver Retomando la situación De Chivas Y retomando El tema De que No tiene Tanta amplitud De banquillo El Guadalajara Hay responsabilidades Compartidas Pero si le podemos Achacar una parte A las jugadoras Pues también No hay tanta Competencia interna En el Guadalajara En cuanto a sus jugadores No pues es que Nada más llegó Viri Exacto Y se lesionó Gran parte del torneo Sí Y tenían Muchas lesionadas Desde incluso La pretemporada Una Rubí Una Gabi También estuvo lesionada Licha Por supuesto Incluso hasta Celeste Y le podemos seguir Entonces Si no hay competencia Pero al ritmo En que se están Reforzando Los demás equipos Más allá de que Se aplaude La renovación De muchas de las jugadoras Chivas se quedó En la base Chivas Pues no reforzó A la altura De otros equipos Así es Paola Ya Villacampa Estaba dialogando Con Dayana Justo Le está dando Ciertas indicaciones Te dejo Jugada peligrosa Para el rebaño sagrado Rubí Soto Otra vez Con la autoridad Que ostenta América en defensa Resuelve sin ningún problema Vicky Acevedo Arrolla y comete falta Adelante Paola Si te comentaba Estaba platicando El profe Villacampa Con Dayana Martín Dándole ciertas indicaciones Por si llega a ingresar Al terreno de juego Y otra de las jugadoras Que pues por aquí También está realizando Movimientos precompetitivos Es Cas Cuevas También a la espera De alguna modificación Necesita uno Guadalajara Para meterse En el compromiso De vuelta Ya ni siquiera En este En el de vuelta Necesita uno Para poder venir A la cancha Del Estadio Azteca Es que si hay un sitio Donde pueda hacer gol Chivas es en su casa No le ha ido También en el Azteca No va a ser tan fácil Cuando el día de hoy Se ha registrado Una temperatura récord De 34 grados centígrados En la Ciudad de México Se juega al medio Día en la cancha Del Estadio Azteca No aguantas nada Luis Mario En Guadalajara Está haciendo más calor Dijiste que no Me dijiste que no Pero bueno Efectivamente No aguanta nada El tema acá El matiz No Que no se matiza No, que acá no se matiza Nada Es la contaminación La altura Sí, sí Pero La altura como quiera La contaminación El resultado Por eso Guadalajara requiere Solamente de uno Para meterse de niño Al compromiso Y venir a buscar Un triunfo de dos Que sería también muy difícil Porque el empate No le ayuda a Chivas Pero ahorita necesitaría Un triunfo con tres de diferencia Sí Rubí Soto A ejecutar El balón parado Queda Chely Torres Fuera del área Para un remate Ya le ha marcado A las Águilas del América Servicio corto Bien filiado Por parte de la defensa De Karen Luna Otra vez con Rubí Rubí y el centro El remate No llega Le movieron la pelota La ofensiva de Guadalajara Tenemos tiro de esquina Para el rebaño Vamos a poner un ejemplo Ya hubo un clásico En este estadio Donde América lo ganaba Dos por cero Con doblete de Kiana Y en el agregado Al Guadalajara Alcanzó a empatar El 2-2 De Rubí y de Chely Tiro de esquina De Guadalajara Abierto Que vuelve a ganar América Aunque se mantiene La pelota en juego Dentro del área Insiste Licha Cervantes Entre dos futbolistas Imposible Para el corazón De Chivas El tema es que No sé por dónde El Guadalajara No te está generando Nada el ataque Pero nada Pues no Este Chivas está encerrado En su primer bloque Ni siquiera Ha tenido chance De alguna oportunidad De la contra Cuidado Porque Francia María González No sé si está escuchando Algo del VAR Algo en la jugada anterior En donde Pues Licha Cervantes Estaba en la disputa De la pelota Junto con Cathy Killer Se pone en juego La pelota No procede Absolutamente nada En la revisión En el VAR Otra vez gana Just the Boss Que regreso El de Jocelyn Con jerarquía Bien físicamente El torneo pasado En su mayoría Lo jugó lesionada O sea Hasta la liguilla Es correcto Contra Chivas En este partido De las semifinales Exactamente El torneo anterior Lo hizo Muy bien Posición adelantada De Guadalajara Estamos a tan solo 10 minutos Paola de la Torre Que se vislumbra En las bancas Las bancas Bueno Por parte De las Águilas De la América Lo mismo Jugadoras sentadas Y únicamente Dos realizando Movimientos Precompetitivos Y por la parte De la banca De las Chivas Rayas Del Guadalajara Pues todas Estaban realizando Calentamiento Sin embargo Ya se ven Tranquilas Ahí de pie Pues a la espera A ver si el profe Joaquín Moreno Hace alguna modificación Pero todo parece Indicar que pues así Va a continuar Con estas jugadoras Que tienen el terreno De juego Regístrate en Caliente.mx Y recibe de regalo Mil pesos Si apuestas tus mil Que habrá más De 2.5 goles En este partido Cobrarías hasta Dos mil pesos Caliente.mx Más acción Más diversión Pisa el área América con Nicky Nicky al primer Palo En donde Recuesta Blanca Félix Manteniendo Aún la esperanza De Guadalajara Al minuto 80 Sí Y me parece que Rubí Le estorba Un poco A Nicky De cualquier manera Había perdido Ese ángulo De disparo Pero de nueva cuenta Sigue siendo Nicky Hernández Una opción De mucha profundidad Para América En la media En la media cancha Profundiza Con Damaris Godínez Queda largo El servicio Para Acevedo Pereira En el medio campo Para Naty Mauleón Va a buscar La velocidad Por derecha Gana la pelota América Va por el centro Con Kiana Y Kiana Que envía Un Misil Pero Muy chueco De la puerta Que defiende Blanca Félix Atentas Dice Villacampa Quiere perder Un solo centímetro De la grama Del estadio Acron A ver A ver Paola Tarjeta Amarilla Para quien Para Blanca Félix La arquera Del Guadalajara Por hacer Algo de tiempo Ahí estaba Dándole algunas Indicaciones A sus compañeras Para la salida Y es por eso Que deciden Pintarla De amarillo Que ahora También comentándolo Antes de que Iniciara El partido Se le hizo Un reconocimiento A esta Portera Blanca Félix Por sus 200 partidos Cumplidos Ya aportando La playera Rojiblanca Para mi La mejor De la temporada En Guadalajara Lejos Yo creo La que se rescata De Chivas Distribución Para Damaris Godínez Tiene por delante A Rubí Soto Le van a caer Dos a la marca Rubí Resuelve Desasolvando El sector Pero No encontrando Con quien Generar peligro Combinación Jaramillo Torres Licha Cervantes Chely Torres Mantiene en juego En el rectángulo Verde Chely Torres Con el centro Dana Sandoval Buscaba por arriba Pero era complicado Vencer a Rodríguez Y a velocidad Quiera Palacios Completamente sola Enfrentando A tres defensoras No recorre Defensivamente Guadalajara Tampoco América Que ya se resguarda Katy Killer Esperaba la incorporación De Niki Hernández Le marca Falta Rubí Soto Para mi Eso no es falta Falta el pisotón De granado Sobre Cano Eso creo yo Que no es falta Mira Vamos a ver Tocó el balón No, no lo hay No es falta Ahí está el toque El balón Jamás toca Niki Bueno Lo expresa De manera Muy folclórica Rubí Soto Pero pues sí Coincidimos Toca primero el balón América Lo va a jugar Seguramente en corto 84 minutos Tratando de desesperar A la defensa De Guadalajara Está Nati Mableón También cerca De Katy Killer Ahí va la pelota Claro Con inteligencia Nati Intenta sacudirse La presión Caro Jaramillo Jaramillo La suelta Ahí para Dana Sandoval Sandoval Sigue Tiene velocidad Sandoval Tiene descaro Sandoval Le acompaña Por el sector De la derecha Nunca percibió La llegada De Delgado Le zafaron el balón Sandoval Se desespera América También concede Movimiento lateral Por la franja De la derecha Cuando van a rezar Cinco minutos Y lo va ganando Villacampa Paola Pero sigue viviendo Con intensidad En el ala técnica El técnico De las águilas Se viene Una modificación De hecho Por parte de Ángel Villacampa Sale con el número Nueve Katy Killer Martínez Y está ingresando Al terreno de juego Con el número Catorce Dayana Martín Último cambio Para Ángel Villacampa Solamente utilizó A tres jugadoras Para refrescar Su once Está Katy En la banca Y bueno A pesar de las cinco Cambios que tenía Y está el golazo La definición De la nueve De las águilas Golazo Qué joya De anotación Volviendo a anotar En el estadio Akron En la misma portería Que lo hiciera Exactamente En las semifinales Del torneo Apertura En el mes de noviembre Del 2023 Dayana no puede Pero sí Cuenta con la fortuna De tener a Niki Hernández Que recupera Va a buscar a Dayana Chely Torres Por el centro La baja Licha Cervantes Pelea Licha Sigue Licha Se abre mucho Licha Cervantes Le metieron bien el cuerpo Batalla La dorsal Número 24 Mantiene en juego Intenta negociar El tiro de esquina Vamos a ver Cómo resuelve Acompaña Caro Jaramillo Jaramillo Ante la presencia De Niki Jaramillo Dejando Para Rubí Soto Acomoda el cuerpo Conecta para Jaramillo Mucha lectura De juego Por parte De Nati Mableón Mableón viene a velocidad Conduce pegadita A la franja De la izquierda Extraordinaria La forma En la que aparece Chely Torres Para conceder Lateral Para las Águilas Del América Por cierto Fue el gol 23 En Liguilla Para Katy Martínez Y llegó a 148 goles Es de las Anotadoras Más constantes Más frecuentes En las etapas decisivas Está a dos De Yaquio Valle Que es la máxima En Liguillas Exacto Y Paola de la Torre Ya tiene la asistencia oficial 17.347 asistentes El día de hoy En el estadio Akron Se dieron a la cita Para este clásico nacional Buena entrada Muy buena entrada Para hacer entre semana Excelente El partido América Lo controló Desde la primera parte El destino Por supuesto Tuvo un giro Con la intervención De Velasco Ante la falla De penal De parte de Alicia Cervantes Pereira Balón Que Nati Maulión Baja Conecta De muy buena manera Dayana Por el centro La 14 Lo termina Loca Félix Se marcó falta Pero mantiene con vida El rebaño sagrado De no haberse marcado Infracción La guardameta De Chivas Es que yo creo que Serían por lo menos Tres goles En contra Si no hubiera sido Por la Tres más Tres más Sí, sí, sí De la América Exacto Tres goles más Más de los que ya O sea 5-0 Sí Ha salvado a la Chivas O sea Yo creo que esto Podría ser peor Para el Guadalajara De no ser Por las buenas intervenciones De Blanca Félix Una tarjeta amarilla Bueno, es que caro Pero no fueron dos tarjetas amarillas Primero en la falta Y después No sé si en el reclamo Pero si hay un jalón Para Kim, ¿no? Mira Ahí está la tarjeta En la defensa Y luego hay discusión Entre Caro y Joss Pero ¿a quién le sacó la tarjeta? A Kim A Kim Nada más esa tarjeta Nada más Vamos a ver si Paola Vio otra cosa Pero para mí nada más fue Kim Confirmo Nada más fue a Kim Parecía que le iba a sacar también la tarjeta Caro Jaramillo Pero al final No levantó esa tarjeta amarilla Fue como una especie de advertencia ¿No? Y por aquí me están informando Que se van a agregar Cinco minutos más A este segundo tiempo Todavía falta Un minutito para llegar a los 45 Pero Se dice que cinco minutos más Va a presionar Le hecha Cervantes a Francia María González Para que le saque tarjeta amarilla Velasco Por no poner en circulación Pero creo que la guardameta Lo hace de buena manera Otra vez en el Meridiano Guadalajara Y la recuperación La distribución por el sector de la derecha Para Chely Torres Intentaba combinar el rebaño Nicky Hernández quiere solucionar Rubí Acompañaba la ofensiva Delgado juega rápido de manos América defiende Chely Torres a ninguna zona Iquiana Palacio Se apoya en Noemi Granados Balón que estrella en Vicky Acevedo A Acevedo Paola de la Torre Quedó tendida En la grama del Akron Sí, ahí La jugadora Acevedo Queda tendida En el terreno de juego Y pues nuevamente Ingresan Las asistencias médicas Por ahí La árbitra Saca Una tarjeta más Una tarjeta amarilla Para la jugadora De las Águilas de la América Justo por esta falta Que acababa de cometer Sobre Acevedo Sería la número dos La amonestada Jocelyn Orejel Y confirmándole Cinco minutos Se agregan A esta segunda mitad Está molesta, Karo, ¿no? Con justa razón Sí Yo creo que Ha tenido más de un contacto Que perfectamente Pudo haber sido Acolestado, ¿no? Y también por el funcionamiento Del equipo, realmente Sí, sí, sí Frustración Gamerley Guzmán Quiere volver a jugar La tarjeta de Kiana, ¿eh? Es que La diferencia de América Con Chivas Es que América después de la falla Del penal Se metió al juego Sí Sacó las garras Y Guadalajara Desafortunadamente Careció de esa Fortaleza mental Para volverse a meter De lleno al encuentro Cinco minutos Le bastaron a la América Para dar un golpe Que dejó noqueada A la institución De Guadalajara Tendría que hacer Chivas Una verdadera Proeza En el Azteca Necesita tres No recibí Vamos a ver Intercedentes Comete Falta Niki Hernández Queda tendida Delgado En la apertura 17 Chivas vino De atrás En la primer Liguilla Pero te voy a dar Un dato De León El Guadalajara Nunca le ha ganado Por tres En América Buen punto Sería una proeza ¿No? Nunca Y América Está rompiendo Una racha Escúchelo bien Una racha De siete Partidos Sin ganar En el estadio Acron Y una racha De treinta Y ocho Partidos De Chivas Sin perder En el Acron Nosotros Sacamos la fecha O les decifra Nos aportó Los partidos Aquí viene otra vez América En esa batalla Jaco Rodríguez Frente a Kiana Se cruza Kimberly Buen cruzamiento De Kimberly Blanca ya estaba En el césped Y pudo haber hecho Más Iba a conectar Kiana con Con Dayana Sí Sigue discutiendo Caro Jaramillo Con la silbante De que no ponen En circulación La pelota De manera rápida Las Águilas De la América Pero está jugando Con el reloj Van a guardar La pelota En el rincón Una serie De empujones Sale avante América América con la jugada El balón retrasado Va a quedar Para Granados Llega hasta Rodríguez Kimberly Gana en altura Abanica la pelota Karen Luna Guadalajara Busca con Acevedo Vicky conduce Vicky la deja Con Dana Sandoval Retrasa el balón Para Damaris Godínez Ahora Jaco Rodríguez Lateral Para las Águilas De la América En el último minuto De la contienda Del Clásico Nacional Que América lo gana Dos por cero Cabezazo Hay parte del sector Que nos decía Nuestra compañera Paola Apoyando a las Águilas De la América Ha dado un golpe De autoridad El cuadro De Villacampa Hoy en el estadio Acro En Tayana Centro Que va a concluir En tiro de esquina Allá la van a guardar Ahí van a consumir Los 20 que restan De esta primera contienda La gente hoy no nos acompañó Solamente desde sus casas Hay también gente De otros lugares Y hasta los hospitales Papi te quiero Saludos Pronta recuperación Por supuesto A donde Enrique ¿No? Jugando en cortito Se cumplen los 5 minutos Agregados Miren Karen Luna A ejecutar el movimiento Con las manos Mau León Finaliza El Clásico Nacional Se lo llevan Las Águilas De la América Y tendrán que Venir las Chivas A buscar un 3 por cero O un resultado Con 3 de diferencia En la cancha El estadio Azteca Mónica Redondo En el análisis Natalia León En el análisis Paola de la Torre En la cancha El estadio Acron Es de quien les habla Luis Barzo Auret Le agradece su presencia Y le invita a que siga A través de Fox Sports